Bueno pues, ya estamos acá afuera en la casa de Griselda Pregunta si está ahí Tokio Regresó a su hogar y empezó más Griselda Sí Doña María Permiso Terminaron el repello, ¿verdad? Ya Permiso Todo lo repellaron, ¿verdad? Sí, repellaron todo Ahí está lo que faltaba La griselda está media más Ah, perdón Sí ¿Y Don Francisco cómo se dio? Ah, pues ahí más o menos Ahí está Don Francisco Ahí está Don Francisco Don Francisco Permiso ¿Cómo se dio? ¿Ya mejor? Ya ¿Ya mejor? Ya Ah, bueno Bien repelladito estaba, ¿eh? Ah Veníamos a ver cómo habían dejado porque El último pago para el albañil Sí, pues si dijo él que iba a venir ese día ya no vinieron ¿Estaba bien con él? Sí, está bien Sí, está bien ¿Se le pedió todo, o? Sí Ah, bien dormido, está gracioso ¿No? ¿No? No, tú No, tú Sí Mira, está épica ¿Y así te quedas dormiendo? Sí ¿Y así te quedas dormiendo? Sí Sí Ahí está Ahí te van a venir las compañeras del vago Chapin Para que te van a ir a componer la casita ¿Ah, sí? ¿La van a pintar? O sea, se la van a pintar primero y... Después la van a ordenar Se la van a ordenar para que se mire bonita su casa ¿De cuál? Sí ¿De dónde? ¿De cuándo? No sé, no sé cuál va a venir ahí No, de cuándo Ajá Ah, está muy bien, gracias a usted Pero sí quedó... ¿Ves tú? Sí ¿Y por qué está mal en el vago? ¿Por qué? No está mal en el vago No, no está mal en el vago No, no está mal en el vago Ah, bueno No está mal en el vago No, yo tengo que estar en el vago No, no está mal en el vago No, no está mal en el vago Sí 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 terminó, para que se den cuenta que sí Ya está repelladito todo Que veía su último vago Entonces, quería venir a ver cómo... Ajá Cómo quedó para ver cómo va bien ¿Todo bien? Claro Todo bien Todo bien Ajá Sí 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 ¿Aquí atrás también le echaron o no? No No, ella echó el señor El que El que levantó el cuarto ¿Ella tenía entonces? Sí, ahí No, aquí no tenía No, o sea, de aquí atrás Yo me recuerdo que solo vi pared No Ya tenía Sí, ya tenía Verdad que el cuarto en la clase Verdad que ya estaba pintado ya Ya lo habían repeñado el salgamiento Ya No lo vengo Sí Solo renta, pero no No se repeñó Y está tomando sus medicamentos Su pastillita de la griselda Ah, ya lo termino ya ¿Ya tiene? Oh, ya son otras Son otras Vitamina que ya le compró Oh El plástico que él compró No, no se le escapa Entonces Sí Sí ¿Ya está buscando la bonita perdió? Sí En la cama Ah, la reconocieron Ah, bueno Ya todo está tranquilo entonces Sí Ya todo Sí Y los vecinos De aquí cerca Los amiguitos de ella Ya Ya se acabó Se acabó No Ya Se acabó Sí Sí Y Don Francisco Acá se ven De aquí De aquí De aquí De aquí Pero ahorita todavía Te hace play Don Francisco todavía está buscando su player Ya no lo molestó la gente Don Francisco Ya no ¿Ya no? No No Ya no molestó andándose Los vecinos tampoco, ya no le dicen nada Ah bueno, eso era lo importante Ahora pues, de que ya no los molestan Y pues, hay que estar ya En paz Se podría decir, verdad Ya todo se solucionó Ya todo salió a luz ¿Y qué hicieron con su dinerito que le mandaron? ¿Qué hicieron con su dinerito que le mandaron? Ay, ya no va a tener mis zapatos Fui a comprar mis zapatos Ah, fue a comprar mis zapatos Ah, mire pues Están bonitos Ay, mis zapatos los he cantado Y no fueron al culto ahí con doña Viviana ¿O no van ustedes ahí al culto con doña Viviana? No, ese otro Ahí con ella, ¿no? ¿Ahí no van ustedes? No Ah, bueno Y don Francisco, usted está tomando Pepsi Sí, entonces Eso no lo tienen que tomar Él le va a subir el azúcar Ah, de vez en cuando Sí, pero tomar mucho eso, ¿no? Porque está yuca Cabal don Francisco Bueno Entonces, ahí sí que pues Para que vean de que sí está terminado Sí se hizo lo que se dijo Ahora solo falta que las muchachas Vengan a pintar acá Y A ordenar para tener un Un ambiente diferente Don Francisco Así es, y pues Para los que dicen que pues No gastamos como canal, ¿verdad? Pues Solo en esto quiero comentarles Pues que se fueron Eh Mil quinientos De De material Y dos mil De mano de obra Por cien metros cuadrados Que le salieron al señor Entonces pues Eso fue lo que se gastó En lo que es el repello, ¿verdad? Lo decimos no Para que Ustedes lo sepan ahora Pero Para que la gente mire Que aquí más Sí Se gasta, ¿verdad? Sí, es cierto Entonces Pues Ya así Ya se puede pintar Ya queda bonita Sí, es cierto Ajá Porque pues Solo Con el blog No entra mucho la pintura Sí, sí La pintura ¿Verdad? ¿Verdad? También dice Levantar Y va a quedar bonito De azul Quería pintar Ustedes saben a María De azul De azul Pero azul es muy fuerte ¿Verdad? Sí Tiene que ser un color Claro Celeste Celeste puede ser Ajá Sí, porque Tiene que ser clarito Porque Si no Es muy Muy fuerte Va a encerrar mucho La oscuridad La oscuridad ¿Verdad? Ajá Tiene que mostrar un colorcito Claro Ya sea color Melón Color Celeste Mandarina Mandarina Un rosa Rosas Rosas Salmón Rosas Salmón Ajá Color melocotón Color melocotón Todos son colores claritos Yo les sugiero a ustedes Que más Osten por un color Clarito Para que Esté bonito ¿Verdad? Está bien ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Bueno Está bueno Juan Francisco Andra con otro Jopal Aguachor Está bueno Juan Francisco Va a pedir Bueno ¿Pueden llamar? Sí Entonces Ahí platicamos ¿De tarde? Está durmiendo Cristina Ahí me la saludan Ahí le cuentan Ahí le cuentan Que va a venir Pamela ¿Verdad? ¿Va a ir ¿Verdad? Van a ver Que les pueden apoyar Ahí Ajá Está bien Muy bien Entonces nosotros Nos despedimos Hasta la próxima Adiós Adiós Amor